En pocos días, la nueva variante de la COVID se ha disparado. Aumentan las muertes, no hay capacidad instalada en las salas de los hospitales públicos. Es una oleada indetenible. Y cuidado, porque esta temporada de Navidad y Año Nuevo es para compartir en familia. Sin embargo, las autoridades sanitarias manifestan su preocupación. En las últimas 48 horas han muerto 5 hondureños. Y esto implica que cada 16 horas se está muriendo una persona. Hemos aumentado de 40 casos que había la semana anterior a más de 55 casos hospitalizados. Y en el Seguro Social tenemos entre 18 y 25 casos hospitalizados en ambos hospitales. Tenemos pacientes en alto flujo y varios pacientes en cuidado intensivo en el tórax a grado tal que ya no hay cupo. Por lo tanto, podemos declarar que esta oleada de COVID va más rápido de lo que pensábamos. Y es una variante sumamente contagiosa que solamente necesita un minuto de usted acercarse a una persona, se va a contagiar. Todo pasa sin que la población no tome sus propias medidas preventivas. Quienes completaron su ciclo de vacunación pueden resistir, pero los que no son las principales víctimas mortales. ¿Cuál es el común denominador de los pacientes hospitalizados? Es su cantidad de dosis de vacuna. Los más graves no tienen ninguna, le siguen los pacientes un poquito menos graves que tienen una o dos. Y tenemos pacientes con tres dosis, pero no tenemos ningún hospitalizado en este momento reportado con una cuarta dosis. Por lo tanto, la invitación aquí es para que el pueblo hondureño se vacune, complete sus esquemas de cuatro dosis, porque esta variante tiene una particularidad. Si usted está vacunado, se queda en la garganta y no pasa a los pulmones, no le va a ocasionar a usted los microinfartos. Pero si usted no tiene su esquema completo de vacunas, el cuerpo no la reconoce, pasa a la circulación, llega a los pulmones y le provoca los microinfartos o llega al corazón o llega al páncreas, lo vuelve diabético o lo vuelve hipertenso. Estas son lo que está pasando. Quizás lo positivo de hoy es que comenzará la Secretaría de Salud a aplicar las vacunas vivalentes para los niños y evitar su muerte. ¿Qué es una vacuna vivalente? Trae la cepa original y las variantes nuevas que son hijos de Omicron. Entonces, si nosotros tuviéramos la vacuna vivalente en el país para el próximo año, podríamos empezar vacunando la población de la tercera edad más la población de la primera línea y después ir vacunando en relación a cada década de la vida. Me alegra que el doctor Mateo nos haya comunicado que ya está en pláticas para adquirir la vacuna vivalente, pero en este momento tenemos 800 mil dosis a punto de vencerse en la Secretaría de Salud y 70 mil dosis pediátricas. La buena noticia que les tengo es que ya están empezando a venir 240 mil dosis de vacuna vivalente para los niños de las edades que comienzan de dos años en adelante. Por eso, el médico internista y epidemiólogo recomienda tomar medidas de prevención para no contagiarse y exponer su vida ante la muerte. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Gerson López en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.